Yo, inmediatamente me di cuenta de que la lana no podía comprarlo todo, y que Ponce me la supo hacer. Pues ahí está, para que alarguen sus problemas, cabrón. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Qué pequeño es el mundo, ¿no? Eh, tan pequeño que no quedamos los dos en él. ¿Qué vamos a hacer, don Ricardo Almenar? Pues tú dices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!